Estamos muy contentos de este embellecimiento que se le hizo a la emblemática Plaza Julio Flores aquí en Uciacurí. Recordemos que hicimos un gran mantenimiento, recuperamos lo que es la zona comercial donde se ofrece de manera permanente las artesanías de Uciacurí y esta área complementaria donde se ubicaban cuatro de los pozos medicinales. Fue completamente recuperada, embellecida para que Uciacurí siga atrayendo cada vez a más turistas y se conecten con ese relato histórico que hizo que Julio Flores viniera buscando aguas medicinales para que lo curaran y allí se enamoró de Uciacurí. Se casó aquí, tuvo sus hijos y hoy los recordamos como ese gran poeta que es. A través de un mejoramiento integral de parques para la gente logramos conectar la plaza con la zona de los cuatro pozos de agua minero medicinales a través de un senderismo, de mucho paisajismo, de una repotenciación de la iluminación. Este espacio público está preparado para seguir recibiendo el turismo que llega a este municipio del Atlántico. Felices, la plaza quedó espectacular y los pozos de aguas minero medicinales súper esperando a que todos los atlanticenses y colombianos vengan próximamente a Uciacurí a disfrutarlos. Desde Uciacurí, turismo a toda marcha.